¡TOLOR DE A! El programa va a empezar, no cambies, quédate acá, hoy lo vas a disfrutar. El gran día ya llegó, entrevistas con pasión, baila el lobo y el león. Si de fútbol hay que hablar, deberemos de encontrar, la manera de dialogar. Con amigos yo me voy, esta noche es la mejor, todo se descontroló. Voy a regalarte un programa, que pueda mirarse, que va a disfrutarse. Voy a regalarte un programa, que pueda mirarse, que va a disfrutarse. Voy a regalarte un programa, que se escuche y que se mueva la cuarta temporada, no la trajo la marea, no sé nada, enterizo. En la plata vas a ver como los miércoles son bici, va llegando la noche y ya te desesperas, ya tenés la picada. Solo falta una fresca y vas armando esa misa. Y te pones como loco, el programa ya empieza. Voy a regalarte un programa, que pueda mirarse, que va a disfrutarse. Voy a regalarte un programa, que pueda mirarse, que va a disfrutarse. ¡Somos otra uno! ¡Somos otra uno! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas noches. Abrimos nuevamente dos contra uno, esta vez en un lugar diferente. Espacio nuevo, es verdad. En una escenografía, en una puesta en escena poco habitual. Es cierto. La primera vez que lo hacemos acá, pero tiene un porqué. ¿Estamos anticipando algo o no? El nuevo ambiente de Las Pintas, que está totalmente renovado. Bueno, pueden ver los grafitis. Sí, que está muy en boda, hoy por hoy. Estamos obviamente en el patio, pero está techado, calefaccionado. Estamos muy cómodos, te digo. Le digo a la gente que labura en la logística, en la producción de este programa, que... Fue una buena decisión. Sí, en verano no nos vamos a ver acá. No. En verano no nos vamos a ver acá. Tenemos la calle del otro lado. Ahí cortamos la calle. Cortamos la calle directamente. Ya nuestro productor cortó la calle, así que no vamos a tener inconvenientes. Si algún peatón quiere participar de la entrevista, puede frenar por ahí, quedarse calladito y ver esta entrevista que vamos a estar haciendo con Ignacio Bailone. Nacho Bailone, jugador de Estudiante de La Plata, reciente paso por Quilmes, formado en Lanús, también en Quilmes de Mar del Plata. Eso me llama la atención. Sí, ya se lo vamos a estar apuntando. Yo también. El tema que sea... Por dónde nació y dónde terminó haciendo su carrera futbolística. Pero bueno, está él para contarlo. Nacho, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Todo bien. Recién nos contabas, estás viviendo en La Plata, más cerca del centro, en realidad en el casco urbano. ¿Cómo te sientas, te paso por la ciudad? ¿Te gusta la ciudad de La Plata? Me gusta, me gusta. Linda ciudad. Más en verano que en invierno, porque me gusta mucho el tema de la plaza, salir a tomar mate y eso. El mar, todo eso. Bueno, el río de La Plata. Pero bueno, sí, me gusta. Recién decía, Nahue, el tema de vos nacés en Rosario, pero te vas de chico a Mar del Plata. Sí, es una historia media... Claro, porque no me terminó. Por eso te lo preguntamos desde el desconocimiento. Rosarino, sí, estuve viviendo tres años nada más. ¿Te hubiera gustado un ratito más? Lindo Rosario. Lindo Rosario. Sí. Voy, voy. Vas seguido. ¿Y chapeás? Chapeás. No, no, vos sabés que no. ¿No? No? No chapeo. Rosario no chapeo. Nunca, nunca, nunca de noche con música de fondo estuviste hablando con alguien y dijiste ¿Vos sabés que yo soy de Rosario? No, no. No, pero por lo general voy a Rosario y no meto boliche ni nada de eso. Tranquilo. 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 ¿Tenés familia allá? Tengo, bueno, abuelos, tíos, todo eso. Después, la familia más directa, ahora Mar del Plata. ¿Allá la familia hincha de Ñu lo desenterá? No hay mucho opción. Claro. Es una pregunta inevitable esa, ¿no? Porque los fanatismos son terribles. ¿Cuánta gente vino acá de Rosario y siempre es? Mucho hincha de Ñu. O de uno o de los tres imposibles que te digan ojo. ¿Sabés qué de boca? Sí. Acá pasa, no, la verdad que pasa eso. Bueno, ya es imposible. De uno o de otro. ¿Sabés quién? Vivas, Re, Colo Re. Vivas con el Hijo llegaron a decir que prefieren que pierda Central a que gane Ñu. A que gane Ñu. Una locura. No, somos anti Rosario Central. Anti Rosario Central. Si no sé cómo se ve la familia de Nacho por ahí. No sé si se vive a ese nivel. También era enfermo. Mi viejo es enfermo. Enfermo. Sí. Y ahora le está transmitiendo eso al más chiquito. ¿Qué problema? No, no. Enfermo tiene toda la habitación, todo con póster, calceta colgada, todo. Me acordás de Brian Sarmiento que todavía hace el manito del gestito dedicado. Exactamente. Que vino también este año. A los canallas, ¿sí? Vino hace poco. Sí. Estaba pensando al futbolista. Bueno, más allá de este caso que se incustenía en Brian Sarmiento que el medio que se autoconvocó para ir a jugar a Newell's y le terminan llamando y después un buen torneo. Al futbolista normal, ¿se le va un poco el fanatismo una vez que se hace profesional? Sí. ¿Por qué es la realidad? Me pasó, no sé, a otro, como vos tirás el ejemplo de Brian Sarmiento. Me pasa al periodista también, ¿eh? Es fanático y bueno, a mí sí se me fue un poquito el fanatismo. Tal vez porque vos ves al jugador de fútbol como una, no sé, una superestrella cuando es algo chiquito y después te toca convivir y ser uno más y ya se te va eso. No, es que quizá hay superestrellas dentro del ámbito futbolístico y que vos también podés admirarlos, pero desde otro lado, desde el lado justamente futbolístico, vos no te vas a casar con un jugador porque tiene la camiseta de talento. Claro, no por los colores, sino por el talento. Exactamente. Y uno se da cuenta, uno que convive acá en la ciudad con los jugadores, que hay muchísimos casos en los cuales a último momento un jugador viene a estudiante cuando el día anterior estaba negociando con gimnasia y viceversa y como uno después, que está involucrado y que conoce el paño, empieza a entender las cosas de otra manera. Al futbolista le debe pasar la vida. Pero el hincha no lo entiende de esa forma. Sí, es que cuando entendés que es algo, es una carrera profesional y que, bueno, muchas veces dicen y juegan por la camiseta y eso y después te das cuenta. Después te das cuenta. Hay muchos que no, entonces tiene un poco de todo y bueno, sí se pierde. Hablando un poco de actualidad, que nosotros siempre hacemos hincapié en ese ítem, en el primer bloque, bueno, pretemporada, más allá de que no es verano, no se fueron a algún lado, bueno, gimnasia sí lo hizo. Sí, acá cerca. Pero bueno, ¿cómo te encuentras este momento futbolísticamente? Estás haciendo poco fútbol, pero ¿cómo te sentís vos? Sobre todo, bueno, físicamente debes estar volando porque estás corriendo. El cante te lo conocés de memoria. Físicamente bien, dejando ya una lesión, que bueno, siempre una lesión, por más corta o larga que sea, es una lesión y tenés que empezar de nuevo. Nada, bien, me siento bien y bueno, tenemos que agarrar esa continuidad que uno busca. Y el cambio de técnico trajo también aires nuevos, digamos, uno se motiva distinto, sabe que, bueno, van a ser todos observados de la misma manera o por lo menos todos entran, digamos, con las mismas posibilidades de antemano. Después, bueno, obviamente hay apellidos que son importantes, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es todo nuevo, es un volver a empezar y se siente así. Conocerse de nuevo con esa persona que, bueno, que es en definitiva el que decide quién juega y bueno, el día a día es todo empezar de nuevo. Está muy bien. Recién, bueno, fuera de cámara, un poco charlando mientras armábamos la puesta en escena. A ver qué había pasado, ¿no? No, y aparte le preguntaban por Matosas y lo primero que es algo que se está haciendo repetitivo, es un tipo muy exigente en la respuesta. Bueno, eso te pone la vara alta para justamente estar a la altura. En este caso la tenés, el torneo pasado fue muy complicada, peleabas el puesto con Beatriz, con Toledo y así todas las chances que tuviste las aprovechaste. Porque la realidad, más allá de que después, bueno... La primera parte del torneo sobre todo. Claro, terminaste relegado, pero me parece que a vos mismo no te podías reprochar nada. En este caso vas a estar con el mismo chip, esperar ese ratito, esa chance de que te dé, no sé, un descanso de pagones, una situación en la cual, no sé, las tarjetas... Allá quiero buscar un resultado, poner dos delanteros. O poner dos delanteros, esa chance y tratar de aprovechar al máximo. Sí, sí, sí. Me ha tocado, volviendo a eso de por ahí jugar con dos delanteros buscando el resultado, me ha tocado jugar con Beatriz y con Toledo juntos yendo a buscar un resultado y a veces uno por la altura y eso me encasilla un poco de nueve ahí y bueno, ahora en este caso pavones o bailones. Claro. Pero yo creo que también tengo eso de por ahí tirarme a los costados. Sí, te gusta por lo menos. Me gusta, me gusta. No me gusta estar tampoco muy estático y esperando que en una de esas me llegue la pelota y la pueda meter. Claro, es raro lo que dice porque uno lo ve y lo ha visto en primera división. Por el poste, por la altura. Clavado de nueve, centro delantero, dentro del área. Pero no es negado, es cierto también. No, no, no. No hay movimientos por afuera. Nadie dice eso, pasa que en un esquema como el que en este caso están peleando matosas con dos rápidos por afuera quizás, dos tipos que deborden y tiran al centro delantero. Y abastecan al delantero. Pero en esos casos, si el técnico te dice, bueno, tenés que posicionarte ahí, me ha tocado en la nube, bueno, jugábamos 4-3-3, con dos por afuera rápido y bueno, y era así. Tenés que estar ahí. Claro. Otra cosa, no sé si Quilmes terminó jugando 4-4-2, pero bueno, es bastante típico de los equipos, los que no salen quizás. Terminó jugando como podía. Sí, como podía, pero en un caso, en un equipo que juega 4-4-2, vos podrías jugar de segunda punta de un nuevo bien diario. Bueno, está bueno eso, sobre todo para el hincha de estudiantes que no lo conoce tanto, a Ignacio que lo ha visto poco y que seguramente le ha gustado porque en el jugo de 9 ha metido goles, de hecho con Tigre hasta asistencias también, así que ha dejado una linda huella en los pocos partidos que ha jugado el estudiante. ¿Vamos a hacer la primera tanda? Vamos. Bueno, vamos a degustar el vinito de la América de Citibel. Hoy nos trajo otro, que no sé qué es, Finca Natalina. Mirá vos, no lo conocía. Malbec Roble y a la picadita de enano. Seguimos charlando un poquito en la tanda. Dale. Y nos metemos con los inicios, que nos cuente esa historia. Rosario, Mar del Plata. Bueno, hoy acá en La Plata con Nacho Bailone, hacemos la primera tanda, ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos camino hacia la ciudad que estabas esperando. Por eso, ahora tenemos el sistema más moderno de monitoreo y vigilancia hidrometeorológico de la Argentina. Vamos a conocer los niveles de los arroyos e identificar las crecidas, conociendo la cantidad e intensidad de las precipitaciones. Prevenir es hacer. La Plata. Juntos en todo. Estudio Jurídico Labra. Somos especialistas en accidentes de trabajo. Reclamos contra la ART y accidentes de tránsito. No dudes en llamarnos. Voy a regalarte un programa. ¡Suscríbete al canal! Que pueda mirarse. ¡Suscríbete al canal! Que va a disfrutarse. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que con Nacho Bailone, como siempre oficio con la gente de Cellpik, La Plata. En Walmart, al lado de la línea de cajas, todos los accesorios para tus celulares, cualquier tipo de tecnología, la más avanzada. En el Día del Niño ahora es breve, así que tienen que pasar por ahí. Celulares, camaritas, dron, playstation, todo en Cellpik, La Plata. Además, el producto boutique, el stand que es la personalización de celulares. La carcasa personalizada. La carcasa personalizada. ¿Cómo vale? La nueva, el logo 2017 de 2 contra 1. La cuarta temporada. Va a ser mi próxima carcasa. Mi próxima personalizada. Nos metemos en los inicios. Antes, el hashtag para participar de este programa, para mandarle saludos o algún comentario o alguna pregunta a Nacho Bailone. ¿Por qué no? Es hashtag Bailone en 2 contra 1, 2 y 1, con número como siempre decimos. En Twitter, en Instagram, también en Facebook pueden participar. Obviamente la página 2contra1.tv para revivir este programa ahí. Todo lo que quieras dar. Así es. De este programa, justamente. Los inicios. Naciste en Rosario, te fuiste de chico. ¿Por qué te fuiste a Mara Plata? Por el laburo de mi viejo. ¿De qué? Él laburaba en Las Marías, empresa de Tarahui. Sí, sí. En su momento La Leche, muy conocida. Sí. Bueno, las Tres Marías. Me hace enseño. Las Tres Marías. De hecho, sigue estando. Claro, nada. Sigue estando. Bueno, él por puesto de trabajo lo iban cambiando de lugar. Y, bueno, eligió Mar del Plata. Nos fuimos a Mar del Plata. Linda ciudad también. Linda ciudad. Ahora, bueno. Sí. Raro que no te metes jugando al básquet, Mar del Plata. ¿Con tu altura? No. Mi papá es súper futbolero. Claro. Bueno. Mira, porque nací y tenía la pelota de fútbol. Claro, claro. Es imposible. ¿Familia de cuántos hermanos? Y tengo tres hermanos. ¿Todos varones? ¿Todos varones? No. Dos hermanos más chicos y una hermana más grande. Ah, mira. Bien. Futbolero. Estos ahí también. Nos salen los dos. Juegan. Juegan a Mar del Plata. Y bueno, estuve poco en esa etapa de Mar del Plata. Estuve un año y medio. Y de ahí nos movimos acá a Buenos Aires. Nadrogué. Estuve viviendo un año. Que ahí se podría decir el comienzo del fútbol en un club. Sí. ¿En dónde? Brown. ¿En Brown de Brobe? En Brown de Brobe. En la salita de 5. Estaba cerca de la luz. Mirá, el destino lo tenía ahí. Ahí. En la zona sur de Gran Buenos Aires. Bueno, de ahí me mudé a Martínez. Que viví tres años. Ahí hice fútbol en el colegio. ¿Noma de total? Sí. Cambiaba de amigo. Claro. Y de colegio y de todo. Más o menos dos o tres años por cada lugar. Sí. Hasta que bueno, después de ahí de Martínez nos fuimos a Mar del Plata. Y ya nos instalaron. Y ya nos instalaron ahí. Y ahí empezaste a jugar al fútbol. Ahí empecé a jugar en cancha de... Más seriamente. Sí. Cancha de nueve jugaba. Claro. Estuve dos años de cancha de nueve. Y después ya empecé en cancha de once. Pasé por tres clubes. ¿Vos sabés que de los jugadores que han venido acá? Sí. Mucho Bobby. Bobby Football, por lo general. Nacido Capital. Cancha de siete, acá en La Plata. Sí. Obviamente en Césped. Acá es... Y cancha de once de chiquito, como pasó con el juego de los sábados. Nos dijo que de ocho años jugaban en cancha grande. Acá salvo que estés en estudiantes o con el gimnasio. Si no, difícil que juegues en cancha de nueve. Sí. En cancha de nueve. Allá en Mar del Plata las categorías más chicas juegan en cancha de nueve. Y después ya pasan a la cancha de once. Y clubes en Mar del Plata antes de presentar la comida. Deportivo Norte. Sí. Cadetes un año. Cadetes. Que es el más conocido para todos nosotros porque va mucho a hacer pretemporadas al predio de Cadetes. Quilmes muy conocido, pero en básquet. En básquet. Bueno, Schneider era el nuevo de Cadetes. Y de ahí pasé a Quilmes. El mismo que de básquet. Claro. Y ahí te fue muy bueno. Sí. Y ahí ya, viste, cuando... Sí. Pegué el estirón, yo jugué de carriló por izquierda, yo jugué delantero, hice varios goles. Bueno, ahora le voy a hacer una receta más, pero vamos a hacer la comida. Vale, dale. Como siempre con la Municipalidad de Ensenada, que está cada vez más linda y tiene este spot. Mirá. Cuatro nuevas maquinarias que fueron adquiridas con fondos municipales se sumarán a la flota de la comuna para mejorar y ampliar los servicios públicos. La ciudad sumó dos máquinas con pala ancha que serán destinadas a las delegaciones de El Dique y Punta Lara, una retroexcavadora de brazo largo de 16 metros que permitirá sanear arroyos y canales con mayor facilidad y una marca Bobcat que se suma a las cinco que ya adquirió el municipio para brindar servicios en zonas pequeñas y de difícil movilidad. Esta inversión, que alcanzó aproximadamente los 10 millones de pesos, acrecienta el patrimonio de un municipio que eligió seguir creciendo. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Bueno, ahí llegó la comida. Se hizo desear. Pero acá está. Rojo. Chuletitas de cerdo con tomatito cherry. Y algún condimento ahí. Yo por Sancho. El Gran Sancho. Primera vez que nos cocina uno de los nuevos dueños. ¿Dónde está el rulo? El rulo, ¿sabes qué? Es una buena pregunta. ¿Dónde está el rulo? Están dando clases. Hoy me dijeron en la ciudad de la Fanta. ¿De la clases? Muy bien. No lo tenía. ¿Qué nivel? Un nivel importante. Bueno, él no está. Nos cocinó. Un socio. Vamos a ver qué sale. Estábamos hablando, bueno, de tus inicios de Quimbe de Mar del Plata. Y la última, ya cerrando este bloque, algo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Vos terminás yendo a la luz? Porque Sister Piller te ve en Quimbe de Mar del Plata. Es así. Ve un video y se moviliza hasta Mar del Plata. Te va a ver un partido y dice, te quiero representar. Sí, la gente de Sister Piller me fue a filmar un partido. Yo obviamente me he enterado. Después me enteré de esto. Se comunicaron con mi papá. Le dijeron que, bueno, que tenían la intención de firmar un contrato de representación. Y que me lleven a algún club de Buenos Aires. Vos saltabas en una pata. Yo, claro. Imagina ese momento. Yo en ese momento que... ¿Muy amateur o más o menos? ¿Cuántas veces por semana entrenabas en ese momento en Quilmes? No, no entrenaba. Había un solo día que no entrenaba después de los partidos y después... Ya te imaginabas un poco profesional. Sí, yo siempre tuve ese sueño. Pero también tenía muchas ganas de venir a algunas pruebas de clubes de Buenos Aires. Y mi papá siempre me paró un poco el carro con eso y me dijo, tranquilo, primero termino el estudio. Y después si se tiene que dar, se va a dar. Y así fue. Claro. Y eso se lo agradezco porque me hizo terminar la secundaria con mis amigos. Hice el viaje regresado. Viaje regresado, que todos se lamentan. Bueno, fue una de las condiciones. Yo firmé con Sister Piller a los 16 años. Y fue una de las condiciones de, bueno, en vez de venir acá a un club y estar en una pensión o algo, esperar a que termine la secundaria y después venir para los Buenos Aires. Y no terminó bien la relación, representante-jugador. Sí, después se fue desgastando. Con los años, bueno, yo en Lanús, ya más adelante no tenía la oportunidad de jugar en primera y quería pegar ahí el salto. Más allá de haber debutado, no estaba jugando, estaba jugando en reserva. Y él en vez de darte una mano que ya te puso palos en la rueda. Sí, me trajo un jugador representado por él. Te trajo nueve de él, claro, es raro, la verdad que es raro. Me tapó y bueno, después se venció el contrato. Y bueno, tengo que buscar lo mío. Clarísimo. Bueno, el capítulo Lanús, el capítulo Serbia, que eso es rarísimo. Selección, sub-17. Sub-17, también mostrando con un conocido también de estudiantes de la ciudad, con Pablo Caballero. La experiencia en Serbia. Eso es un punto a tocar, sobre todo lo social. Vamos a estar hablando de eso. La vida diaria. Y bueno, ni hablar que con quien te quedás, le tiramos un centro. Hacemos la segunda tanda, comemos el platito de Sancho y ya venimos con más Nacho Bailone en 2 contra 1. Chau. 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 ¡Gracias! Si necesitas realizar un trámite de licencias, recordá que podés sacar de forma rápida y segura un turno a través de nuestra web oficial www.berizo.gov.ar Descarga también los manuales para rendir tu examen. Jorge Nedela, Intendente. Para concretar su proyecto, San Rafael Construye. Stock permanente de todos los productos. Entrega inmediata en obras. Áridos en Big Bang. Flota propia de vehículos. San Rafael Construye. Camino General Belgrano, entre 494 y 495. 471-1965. Voy a regalarte un programa. Que pueda mirarse. Dos contra uno. Que va a disfrutarse. Dos contra uno. Abrimos el tercer bloque con Nacho Bailone. Ya con la presencia del bulo, la presencia estelar. Vino. Para el final de la cena prácticamente. Como escenografía, ¿no? Como hincha de dos contra uno, nada más. Porque ya no da más una más. Dicen que dio el visto bueno antes que salieran los platos para acá. Ah, mirá. Muy rico. Bien, estaba a punto. Estaba bien. Estaba a punto. Vamos a hablar un poquito de esos primeros pasos en Lanús. Dale. De la experiencia en Serbia. Bastante rara. Extraña, sí. Extraña. Para un jugador argentino, rara. No, pero aparte, no me voy a arriesgar a decir el club. Ni loco. No, es impronunciable. Si querés decirlo vos. Es impronunciable. ¿Cómo se llama el club? FC Chukarichki. Chukarichki. Y si lo ves escrito tiene 4-5-4. Posible. Uno que es como una crucecita para arriba, algo abajo. Imposible. Lo raro es que fue con un contrato. Que dolió. Sí, semi-acordado. Sí. Jugó un partido, el equipo gana 2-1. Él mete un gol y no terminó firmando el contrato. Es rarísimo lo que te pasó. Sí, sí. Muy raro. Primero es raro ya ir a Serbia, ¿no? Que te digan, vamos a Serbia y uno estar convencido de... ¿Cuánto tiempo tuviste con el contrato en Lanús? Y estuve 4 años, más o menos. ¿Y jugaste? Un solo partido. Un solo partido. Con el mellizo. Yo me voy a Chipre a jugar. A cualquier lado. Bueno, sí. ¿Está bien? A ver. La lógica. Busca continuidad. La lógica estaba bien. Vos ya te vas con 22, 23 años y te vas a Chipre. Sí. Sí. Dijiste, claro, con 22 años. A 22 me voy a estar. ¿Te vas a Chipre? No, Serbia. Ah, sí, a Serbia. A Serbia. Vos te hubiese ido a Chipre. Pero no te tocó. Te vas a Serbia. Te vas a Serbia. Con un solo partido, jugás tu segundo partido como profesional, metés un gol. Sí. Y ahí, cuando se frustra lo de Serbia, ya, agáchate la cabeza, dijiste, bueno, que venga la que venga. Un momento durísimo. Voy a jugar a la B metropolitana. No me importa nada. Era así. Sí. Sí. Que me llamen de la categoría que sea que quiero ir, mostrarme. Sí, para colmo, me agarra en un momento de cierre de mercado de pases que, ya, el abanico de opciones que tenía antes. Se terminaba. Igual está bueno que cuente la cocina cómo fue el viaje a Serbia, porque, digamos, lo otro más o menos lo conocemos, pero de repente te llega la posibilidad de ir a Serbia, digamos. Estaba, me acuerdo, estaba haciendo la mudanza, departamento de Lanús, me estaba llevando todas las cosas, viajando en auto a Mar del Plata, llevando, bueno, las cosas a la casa de mis viejos, y me llama mi representante y me dice, che, mirá que tengo la posibilidad de un club de Serbia. ¿El primero es que te joda? No, medio como me quedé, Serbia, ¿dónde queda Serbia? Claro, no la ubicás en el mapa. No hay más guerra en Serbia que tengo. Claro, no, es que, de verdad, que vos decidís la guerra, ¿no? No, piensa que todavía hay, sí, sí, sí. Están en guerra. Están en guerra. Y, bueno, después te das cuenta que no, que ya pasó hace como 25, 30 años, y, bueno, cuando me llamó, le digo que le dije que sí. Sí, agarrabas cualquier cosa, ¿más ir a Europa? Sí. Nunca sabés, ¿viste? A ver, la propuesta era ir a Serbia, arrancar ahí, arrancar la carrera en Europa, terminar los papeles de la ciudadanía, que eso te abre las puertas allá y, bueno, después... Tenés ciudadanía italiana vos. Sí, después picar al... Claro, eso te ayuda también. A otro mercado. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Europa? Y estuve un mes. Un mes clavado. Sí. ¿Y viviendo dónde? Las primeras dos semanas estuve en Austria. Hermoso. Sí. Viviendo la pretemporada. Hermoso, divino. Una cosa... Unos lagos, una... No, terrible. Terrible. En un pueblo, me acuerdo, era... Fue lo de Heidi, ¿viste? Sí. En todas las casitas. Caminado. Todo ordenadito, en un césped cortadito, todo. Sí. Impresionante. Igual que acá. Sí. Bueno, o sea, ¿te acordás de Pachamé? Dijo que si había un lugar en el mundo donde quisiera vivir era Austria. Pachamé que pasó por Japón, por todos lados. Pero habló muy bien de Austria. Y después te fuiste, bueno, fuiste a Serbia y ahí... Después de ahí, claro, los 15 días, se terminó la pretemporada. Nos fuimos a Belgrado, la ciudad capital de Serbia. Y estuve parando en un hotel. En un hotel a una cuadra del club. Solo. Solo. Solísimo. Tu representante viajó, te dejó ahí. Recontra solo, pero en todo sentido, porque en el idioma no entendí nada. ¿Inglés? ¿Casas algo de inglés o...? Sí, me manejé con el inglés. Gracias a Dios, terminé la secundaria. Sé inglés. Lo básico estaba. Y lo básico estaba. Me pude manejar. Voy a interrumpir, hablando justamente de dónde vivía y de dónde puede vivir. Porque, obviamente, el día de mañana quizás juega en otro club. ¿Por qué no? Va a necesitar buscar una propiedad. Bueno, tiene que recurrir a Duba Propiedades. Si querés tasar tu casa, venderla, comprar o alquilar una propiedad, tenés que consultar en dubapropiedades.com. Mirá. Ingresando a nuestra web www.duapropiedades.com podés ver todas las propiedades que comercializamos. Elegir tus propiedades favoritas, bajarte las fichas, imprimirlas, mandarlas por mail, consultar y mucho más. También podés utilizar nuestro buscador por número de código o mapa. Es muy fácil. Entra desde tu smartphone, tablet o computadora. www.duapropiedades.com Animate a vivir bien. Bueno, nos estabas contando, ya viviendo en hotel. Viviendo en hotel, sí. El club te daba comida, te daba movilidad. Sí, comía en un restaurante enfrente del club, también a la noche. Elegir la comida imposible. Ya, te sentaba a darle y hacer lo dito. Carne o pasta. Pará. Que se coma, chau. ¿Qué era lo que hacía? Llegó una noche y, claro, después de no saber qué pedir. Esta es la parte linda. La parte linda de la nota es esta. Claro. Bueno, agarré el teléfono y saqué foto al menú, a la carta. Claro. Y saqué foto. Que alguien te haga la traducción. Dije, bueno, en el hotel que tengo wifi, agarré y hago la traducción. Claro. Y empezó a buscar los platos. Platos tradicionales de Serbia. Claro. Y bueno, me anotaba, tenía en el celular, ya me anotaba más o menos. Claro. Qué comida era para nosotros. Claro. Algo parecido, porque no todas son platos iguales a los de acá. Hay cosas que no comiste nunca en tu vida, obviamente. Nunca, nunca. Eso está muy bueno. Claro. ¿Y cuál era la comida típica? ¿O cuál era el plato que uno habitualmente comía? No me acuerdo el nombre. ¿No te acuerdas? No, pero bueno, que era pescado, era carne, era pasta. No, como una cazuela con carne, tipo... ¿Tipo un puchero? Sí, tipo un puchero. Claro, una cosa así. En una sopa. No sé, una... Muy buena, ¿eh? Muy rica. Me pasa que en Serbia en invierno hace mucho frío. Entonces son muchas comidas, son muy... Muchas proteínas, muchas calorías. Ahora, almorzabas ahí, cenabas ahí. Si se te ha antojado, ir a tomar un café. Para, tema de comida. Ellos hacen tres comidas, no cuatro. Ah, mirá. Entonces hacen un buen desayuno, estilo americano, ¿viste? Claro, huevos, tocino. Tocino, todo. Bueno, un desayuno bien potente. Y después la comida, que sería el mediodía, el almorzo, es más tarde. Tipo tres, tres y media, ahí el almorzo. Y después no hay un... Break ahí. Claro, no hay una merienda. Ya directo a la cena, que es la cena temprano, y después a la cama. Claro. Sí, entonces, es toda una adaptación. Es toda una adaptación. Tenés que embuchar, embuchar, porque te perdés una comida. O el mate, no sé si sos aficionado al mate, sino el mate por ahí que quita el hambre. Más que llevarte el mate, llero vas a tenés que llevarte. Es que estás tomándote ese tartarese. No, pero aparte, ¿cuántas tenés que llevarte? Bueno, te viste un mes. Un mes con un kilito estás. Sí, anduve, anduve. Sí, me llevé un kilo, dos kilos, me parece. Dos kilos. Dos kilos llero. Y anduviste ahí, todo el día estás ahí. Anduve, sí. Estás ahí. Y mirar la televisión no entendés nada. Nada. No había. Lo único que podés ver es que es un idioma universal. Obviamente. En inglés creo que había dos, nada más, que podías llegar a entender. Sí, bueno. Después todo se ha ido. ¿Sabés inglés a nivel mirar una película y entender? Tanto, no. Y bueno, por eso me dijiste algo en inglés. No, claro. Digo, miralo. ¿La tienes clara, en serio? No, me llevé la computadora, obviamente. Y miraba. Sí. Es más, estaba la Copa América y miraba los partidos. Me tocaban los partidos a las 3, 4 de la mañana. Me levantaba y no miraba. Claro. Te iba a decir eso, el idioma universal que es el fútbol. Seguramente mirabas allá partido de allá, que igual no es mirar fútbol. Vamos a presentar la sección que tiene este tercer bloque, que se llama ¿Con quién te quedás? Mirá. Bueno, arrancamos con ¿Con quién te quedás? Sí. Simple, cortito y al pie. Te muestro dos imágenes, me tenés que decir con cuál te quedás y por qué. Mirá que algunas, o sea, las podés interpretar para el lado que vos quieras. Yo te muestro las dos imágenes, no importa, no tienen que significar lo mismo que quiso al productor con lo que a vos te signifique las imágenes. Vamos con la primera. El escudo de la luz y el escudo del club atlético Quilmes de Mar del Plata. En uno se formó y en el otro debutó en primera, podríamos decir. Estuvo 5 anitos. Sí. Y me quedo con Quilmes. Te quedás con Quilmes. ¿Por qué? Me quedo con Quilmes. Porque por la formación. ¿Te marcó más? Sí, estuve varios años. Salí campeón en las inferiores. Y fue donde me fueron a filmar y donde arrancó todo, me quedo con Quilmes. Más allá de haber debutado. ¿Lanús? Y te quedó un cierto, una cierta espina. Un sinsabor, claro. Sí, un sinsabor te quedó. Sí, tal vez por eso, porque por ahí si hubiese jugado ya, hubiese tenido la continuidad o los partidos que tuve acá en Estudiantes, hubiese sido otra respuesta. Clarísimo. Bueno, de esto venía hablando, me parece. No sé cuánto puede opinar, ¿no? De la liga. Ah, pero apunta a otro lado, me parece. La AFA. Es el escudo de la asociación de fútbol serbio y la asociación del fútbol argentino. Bueno, no sé, por ahí, en cuanto a orden, economía, si podés hacer alguna diferencia, pero imagino que el fútbol argentino... Es el cambalache o, bueno, no sé, que diga, que diga Nacho, el compromiso es. No, obviamente que el fútbol argentino, toda la vida, toda la vida. Ah, sí, con su... No sé por ahí a qué apuntaba, pero... Es abarcativo, con sus pros y sus contras. Hace poco, sin ir más lejos, hace una semana y días, se suspendió un partido de Metropolitana faltando cinco minutos. Claro. Eso pasa acá nomás, eso en Serbia no pasa, no te invadir. Sí, es verdad, es verdad. O sea, el fútbol argentino tiene esas cosas. Obviamente estuve un mes solo en Serbia, poquito tiempo, aprendí muchísimo, solo en un mes aprendí muchísimo de lo que es el fútbol de allá, el fútbol de Europa, que no se ve acá, pero me quedo con el fútbol argentino. Te quedas con el fútbol argentino. Vamos con la última, esta es la versión más complejita. Sí, sí, sí. Yo soy parecido, pero se entiende cual es cual. Y no sabemos cómo terminó la relación tampoco. Sí, sí, sí. El mellizo Guillermo y el mellizo Gustavo. Qué difícil. Es bravo esta, ¿eh? Dicen que el que más diálogo tiene con el jugador es Gustavo, pero bueno, por ahí. Pero el uno, el que decide Guillermo es Guillermo. Sí, sí, sí. Me quedo con Gustavo justamente por lo que vos decís. Con el que más diálogo tuve y bueno, nada, por eso, por un tema de... Por el que generaste una relación más... Sí, personalidad de uno. Claro. Con Gustavo. Bien. Clarísimo. Hacemos la última tanda, se viene el postre, el tiramo un centro, vamos a hablar de sub-17 y nos quedan algunos... Algo más de estudiante por ahí. Exactamente, puntos de estudiante de La Plata. Ya venimos con más Nacho Bailones. ¡Gracias! Vamos camino hacia la ciudad que estabas esperando Por eso, ahora tenemos el sistema más moderno de monitoreo y vigilancia hidrometeorológico de la Argentina Vamos a conocer los niveles de los arroyos e identificar las crecidas Conociendo la cantidad e intensidad de las precipitaciones Prevenir es hacer La plata, juntos en todo Para concretar su proyecto, San Rafael Construye Stock permanente de todos los productos Entrega inmediata en obras Áridos en Big Bang Flota propia de vehículos San Rafael Construye Camino General Belgrano Entre 494 y 495 471-1965 Estudio Jurídico Labra Somos especialistas en accidentes de trabajo Reclamos contra la ART y accidentes de tránsito No dudes en llamarnos Abrimos el cuarto y último bloque con Nacho Bailole Algo dijimos antes de irnos a la tanda Tuvo una experiencia en la juvenil de la selección Sí, algo raro Confusa Como si fuera un combinado de Mar del Plata o la zona O Mar del Plata y aledaños Un seleccionado local Un seleccionado local Que después nunca tomó vuelo Ahora, como vos decías Algo estuvo hablando fuera de micrófono ¿Entrenaban en Chapa Malal? No, en Esaiza Pero la pilcha, el entrenador O sea, toda la gente de AFA Sí, sí Compromesa de jugar un torneo O de verlos en una situación competitiva No pasó No pasó Es raro Todos con la ilusión De que nos vieran De, bueno Tener una chance por lo menos De jugar y que Y medirte Claro A ese nivel y Más vos que jugabas en Quilme de Mar del Plata Claro Que te daba la posibilidad de Poner a entrar en la selección Algo también hubiera sido inédito Yo me quedo pensando Bueno, de hecho cuando Te hubiera pasado lo mismo Investigando tu carrera Salta a la selección O sea, está en En un juvenil Sí, salta en la selección Y selección nacional Exactamente No marplatense No dice que es un No es un regional Sí, es verdad O sea, como te marca un paso En este caso fueron Cuatro, seis meses No sé cuánto fueron Entrenando con la selección Sí Que después, bueno No toma el vuelo esperado Sí, fue algo raro Porque, bueno Era obviamente seleccionado De Mar del Plata Sí Sub-17 Fue antes del Creo que era el mundial Sí Sub-17 Y bueno Estábamos obviamente Con la esperanza De jugar algún torneo O jugar amistoso O algo Regionales O tener la posibilidad De medirnos Contra el seleccionado Sub-17 Que estaba acá Entrenando en Ezeiza Y bueno Nunca Nunca se dio Fue simplemente Entrenar De las manos De Pablo Caballero Me acuerdo Haberlo visto A LEM Está bien Miró En algún que otro Entrenamiento Y bueno Quedó ahí Fue eso Hablando de estudiantes Que también Nos quedan Nos quedan puntos Ahí en el camino Por desarrollar No digo Que la tenés Más fácil Porque fácil Nunca Y de hecho Trajeron un refuerzo Que juega en tu posición Y que Matosas Lo banca Y es el 9 Cabone vino a jugar Pero la competencia Era más grande Quizá El semestre anterior Con Toledo Y con Beatri Con Toledo Y con Beatri Palmo a palmo De hecho Toledo Con un gran momento Personal Siendo suplente Con varias oportunidades De Beatri Beatri Con muchas lesiones Y vos relegado Habiendo jugado 3 o 4 partidos Ni siquiera Habiendo Completado Todos los minutos 3 o 4 partidos Que quizá No llegaban a 2 No eran 180 minutos Y habiendo convertido 2 goles Tu situación Era bastante Compleja Y ahora Estás un poco Más tranquilo Más aliviado De ese lado Si Más tranquilo Tal vez por la experiencia De ya Haber pasado Por todo eso Y bueno Sé que Bueno El primer semestre Que estuve en Estudiantes Rendí Me siento Bien Con lo que hice La gente Me lo hace saber también Y después De lo que pasó en Serbia Todo lo que Decir Obviamente Primero que no te lo esperabas No me lo esperaba Y debutar De titular Y meter un gol O sea Y dos asistencias Y dos asistencias Un gol Y ganar 3 a 0 Soñado Soñado De todo punto de vista Fue Siempre lo digo Fue una carta De presentación Hacia el hincha Y hacia el fútbol argentino Mía Que me la Que la tenía Ya hace años Porque bueno En Lanús Había tenido Solo 15 minutos Y siempre Con esas ganas Y entrenando Y la cabeza puesta En que algún día Se me dé Ese segundo partido Y para mí Fue Fue mi debut Deportivo Fue ese Más allá De que Debut en primera Que tuve en Lanús Mi debut En el fútbol argentino Fue en estudiante Ponerme La camiseta de estudiante Un club Si Que te quería preguntar Hay que tener temple También Porque Durante tu carrera Hace una constante También el tema De poder Arrancar Y retroceder Arrancar Y retroceder Como que uno Va reforzando el temple No sé Cómo definirlo Son muy joven También Pero Te gustan estos desafíos No sos de esos jugadores Que se frustran Se bajonean Y de repente No sé Desaparecen Te has tenido que reinventar Una y otra vez Y bueno El fútbol Tiene eso Tiene un poco de eso Que bueno Hoy No sabés Dónde vas a parar Hoy se da Que bueno Se dio Que te vas a otro lado Y otra vez Arrancás Todo de cero Y es así Está bueno Que te lo tomes De esa manera Y tal vez Volviendo a la infancia Eso de De pasar por varios lados Sí De ser nómade Es un poco De entrenar eso Claro Sí Y aparte No arraigarse mucho Por más cómodo que estés A un lugar Porque no sabés Qué va a pasar El día de mañana Te queda un año de contrato Con el tiente Ojalá puedas Un amigo me dijo Que cuando estés cómodo Tenés que salir Claro Hay una frase muy conocida De Sabina Que no importa No la vamos a tener Queda muy fanático ¿Sabés qué me quedan? Sí Me dijeron eso Que cuando estés cómodo Cuando te sientas cómodo Es porque algo anda mal Perdiste el ámbito Tenés que Claro Te iba a decir dos cosas Primero Preguntarte porque Se habla mucho De estudiantes como club modelo De estudiantes que Quizá Es un club Con el crecimiento De los últimos años Con una proyección Que le compite a los grandes Lo vemos de cerca Pero vos que Lo veías de lejos Lo veías de capital ¿Qué te hacían llegar De estudiantes? ¿Qué te Qué expectativa Tenías vos Cuando llegaste al club? ¿Viniste diciendo Vengo a este club? ¿O viniste diciendo Vengo a otro Y te sorprendió? No Ya conocía Conocía al club Había Había jugado Un amistoso Con Quilme De Mor del Plata Y había conocido El country Me había quedado Fascinado Sí Me quedé fascinado Y bueno De 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 lo que Escuchaba De lo que Conocía del club Desde afuera Es esa Esa mística Viste Que se dice Sí Que se habla Tanto en la ciudad De La Plata Sí Que te lo hace Ver Te lo hace sentir Un poco Conozco De eso Por mi familia Que es fanática De Newell Que también Tiene ese sentido De pertenencia Eso que A veces de afuera Se ve Te lo hace sentir Y bueno Estando acá Adentro Ahí te das Te das cuenta Del por qué El por qué Se dice Que estudiantes Es una familia El por qué Viste Sale eso De adentro Estás empezando En esta primera experiencia Entender un poco De qué se trata Y no llevás a jugar Con Perón Creo No pudiste compartir Ni un minuto Sí Jugaste con Perón Llegaste a jugar En la pretemporada Jugué en Estados Unidos El primer partido Entre Beatriz Se lesionó Claro Se lesionó En el primer tiempo Gran parte Creo que se lesionó A los 15 minutos Y jugué Jugué con él Y después Los dos amistosos En Mar del Plata Contra Boca Oficial No bueno El primer partido Después se lesionó Él Claro A mí me queda Una última Porque también Hablamos Y de hecho Yo cada vez Que tiro una publicidad Le pregunto Si conoces Si sos de Sos un tipo retraído De tu casa De tu departamento Muy serio Muy formal Se lo ve Si no Sabés que yo A lugares de noche No voy Yo no me muestro Ni a comer Porque no me muestro Y ahí viene la pregunta Hay una camada Acá de estudiantes De hace muchos años Que son todos referentes Todos caudillos Y son unos cuantos Porque podés nombrar Hoy hay un montón Cuando Verón estaba Hace poquito de cuarta Verón de Sábato Braña Sumala de Amonte Lo podés sumar a Jun Que también es uno De los más grandes Bueno tenés Unos cuantos Habino Pagones Igual Hay una bajada De línea Andújar No estamos nombrando Andújar Hay una bajada De línea Cuando vos llegás Al club Y te explican De qué se trata Esta ciudad Hay alguno Que te agarra De lombrito Y te dice Mirá Esto es así 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 Mirá que si haces esto No te va a ir bien Te llegas a Porque nosotros Te metamos muy serio No sé si bajada de línea En ese sentido Del hecho de que te agarren así Por ahí de buena onda Te digan Che mirá Esto no lo vas Claro Sino que ya te vas dando cuenta De que Como es la historia Sí Yo si me pongo a pensar Los compañeros Hay pocos Que Este Que Que se muestren Y nada La verdad que son todos Pibes sanos Y por ahí viene de Sí O sea de la escuela Viene eso Que han rebotado He pasado muchos Que han llevado estudiantes Y han rebotado Tal vez por eso Y hay otros que Quizá uno no daba tanto Y dicen En gran En el grupo Y Terminan haciendo una carrera Por ahí me vieron así Como me viste vos Medio serio Y no me pasó Claro Y por ahí sí Claro Ya venía medio Fiesté Y todo eso Me agarraban Un riesgo Muy alto Exactamente Vamos a presentar Hablando de noche Hablando de restaurante Para ir a cenar También podés ir a almorzar También podés ir a tomar un cafecito La gente de bar Cortés 17 esquina de 44 Auspicia El tirame un centro Mirá ¡Suscríbete! 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 Bueno, nos metemos con el ¿Te damos un centro? Sí Tres preguntitas Cortitas y al pie Bien Tenés una posibilidad De pedir que te tiremos un centro Ahí obviamente Te vamos a tirar opciones Si metés dos De las tres Te llevas una cena Para dos personas En Bar Cortés Para que vayas a conocerlo Obviamente que se lleva La cena para dos personas En Las Pintas Que ya va a venir Obvio Y va a comer acá En este nuevo sector ¿Por qué no? Tan lindo que tiene El lugar En el que todos En el corazón de Citibet Bueno La primera Año 2016 Metés un gol de cabeza En el estadio Ciudad de La Plata Con la camiseta pincha Te sarmiento Lo tenés Sí ¿Con qué compañero te chocás Antes del cabezazo? Con Junque Corti Muy bien Muy bien Obviamente Hay una foto Contundente Está respaldado en imágenes esto Ah claro Hay una foto que Se están chocando La vimos con Johnny Me daba una buena risa Duro Chocarse con Creo que él No sabía Qué había pasado Porque creo que Él pensó que había cabeceado Que había hecho el gol él Salió así Y aparecí yo de atrás Y le diste y sí Pelota compañero Me llevaba todo Ya tenés una Una Adentro En la mochila Vamos con la segunda Ese mismo torneo Le haces un gol a Tigre en victoria ¿Cuál es el primer compañero Que te abraza para festejar? Podés pedir opciones Podés pedir que te tiremos un centro Damonte Se la jugó y Le erró Estaba en la opción Igual pará Porque hubiera dicho lo mismo El petejo Está Junque González Pires Y Damonte No Te falta uno Que es el primero Te falta uno Sí Ya no jugamos más en Estudiantes Ya está Evo Ya perdiste Sí, sí Tiene la banda La banda Solari Mirá Carlitos Carlitos Ah Igualmente tenés A Damonte B Titi Rodríguez C Auski Y él hubiera dicho Damonte Así que era lo mismo La tercera Y definitoria En un partido de quinta Muy bien la producción Encontrando imágenes De un partido de quinta Jugando para Lanús Le metes un gol A Ñuls Definiendo de zurda Obviamente su pierna hábil ¿Cómo lo festejas? Se lo dedico a mi mamá Estaba en la tribuna así Está muy bien Sabés que Sabés que La opción era otra Era señalando a la gente Señala a la gente Señala a la madre Señala a la madre Listo A mi mamá en la tribuna Le dije que iba a hacer un gol Y se lo dedica Clarísimo Se lleva la cena Para dos personas En Bar Cortés Obviamente se lleva La cena para dos personas En Las Pintas El helado de Veleso La picada de enano El vinito Y el vinito De la biblioteca Citibel Todo eso para Nacho Bailone Algo que me estoy Olvidando La repetición Los últimos programas Hay que Renovar El tema de las repeticiones Porque no solamente Estamos saliendo los domingos Ya no más a las 8 Sino que a las 22 horas Manteremos el horario 22 horas Sino que los lunes A las 21 También podés estar Viendo En este caso Este programa Como siempre Los miércoles Los domingos Y los lunes Los lunes ahora Nos tienen simpatía En el canal Nos ganamos el lugar Después de cuatro años Nos pasan Hicimos los méritos necesarios Para el que no lo pudo ver un día Lo puede ver otro El que el fin de semana Mira fútbol Lo puede ver el lunes Obviamente Si no podés ser como hiciste vos Por YouTube Por YouTube Dos contra uno TV El tipo miraba el programa En YouTube Bueno Nacho Te agradecemos La visita Esperamos que la haya pasado linda Gracias a ustedes La pasé muy bien La pasaste linda Comiste bien Te trató bien la producción Me trataron muy bien Te taladró mucho por celular No No Tranquilo Fue algo tranquilo Fue algo tranquilo Bueno Nos despedimos Nos vamos Hasta el próximo miércoles Chau 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 Chau